Después de un trabajo que se ha hecho a lo largo de todo el país, de revisión de los diputados de las diferentes comisiones de estas propuestas de leyes y de estos dictámenes, se llega a dictámenes muy concretos, donde también se aprecia como hay una coherencia entre lo que se está plasmando en las leyes y la constitución, es algo que es muy importante por la cual debemos velar los diputados también. Y la oportunidad que tenemos todos de participar con nuestros criterios a lo largo del ejercicio legislativo, donde se abren diferentes espacios de emitir criterios, incluidos los sitios web de la Asamblea Nacional, donde toda la ciudadanía también puede aportar elementos sobre estas leyes que se están preparando. ¡Gracias!